Y debido a las emergencias por las lluvias de las últimas horas, las entidades recorren el departamento por aire, tierra y río para monitorear el caudal del agua. Andrés Zapata, buenas tardes. Usted se subió en una de estas embarcaciones. Cuéntenos en este momento dónde se encuentra y qué encontró. Hola para usted, buenas tardes y para todos los televidentes. Pues los saludos desde el río Bogotá, aquí en la cuenca media del departamento de Cundinamarca. Las autoridades continúan en este recorrido y mirando el tema de las emergencias en este departamento. Para eso nos encontramos con la directora de gestión de riesgos. Directora, ¿cómo avanza este recorrido? Bueno, iniciamos en la cuenca media desde Cota hasta la calle 13, gracias al apoyo de la CAR, en compañía del IDEAM, Secretaría de Ambiente de Cundinamarca, también con la Unidad Nacional para poder hacer un balance de los niveles del río en esta zona y posteriormente nos desplazaremos a la cuenca alta. Directora, bueno, ¿ustedes cómo han visto también los jarillones de acá, de esta zona? Bueno, se puede identificar primero que han disminuido los niveles del río por cuenta de la disminución de las lluvias. También podemos observar que las obras de mitigación que ha adelantado la Corporación Autónoma Regional han servido, son útiles. Y, por supuesto, poder identificarse algunos de los puntos que hasta el momento no hemos encontrado, jarillones, digamos, tal vez que estén dañados y demás. Hasta el momento ha bajado el nivel del agua. Finalmente, directora, hablemos sobre esos municipios que el viernes se reportaban con emergencia. Bueno, como sabemos, el IDEAM mantiene la alerta roja en la cuenca baja, lo que es cuenca media y alta en alerta naranja. Y, posteriormente, termine este recorrido en Lacha, nos desplazaremos en tierra a municipios como Chía, Cajicaga, Chancipato, Cancipasopó, para también identificar en terreno los niveles del río. Directora, muchas gracias. Y también tenemos a la directora del IDEAM. Directora, ¿cuáles son esas recomendaciones para las personas para que eviten, digamos, que hay alguna emergencia? Bueno, recordemos que continuamos con una temporada de lluvias muy significativa. El fenómeno de la niña sigue presente. Ha sido un fenómeno muy largo y que no se ve que se debilita en los próximos meses. ¿Qué les recomendamos a todos? ¿Ustedes pueden observar en los momentos que empiezan a crecer esas nubes oscuras que nos pueden generar tormentas y lluvias muy fuertes y que se ven reflejadas luego en los crecimientos de los ríos? Alejecen de los ríos, de las quebradas y en las zonas rurales estén muy atentos al tema de deslizamientos. También en las zonas urbanas, por favor, no se acerquen mucho a esas calles por las cuales el río o el agua empieza a transitar. Gracias, directora. Muchas gracias. Las autoridades gubernamentales han informado que alerta naranja se encuentra en la cuenca media y alta y en alerta roja la cuenca baja. Me despido desde el río Bogotá, Andrés Zapata, Noticias Capital.